¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! ¡Familia de amigos! ¡Más para arriba de la torre! ¡Mira! ¡Aquí abrimos esto! ¡Vamos a abrir esto! ¿Y esto qué es? ¡Ahí está! ¡No, pero me empujó! ¡Deja de empujarme! ¡Mira, ahí se abrió esto! ¡Y ahora van a empezar a salir enemigos! ¡Tenemos que superar esto! ¡Tranquilo, yo les rompo todo! ¡Sí, vamos por aquí! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Los enemigos! ¡Mira, mira! ¡No, mira! ¡Corran! ¡Sal de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Pégale, espéale, espéale! ¡Morido, morido! ¡Mátalo, mátale! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien, bien! ¡El perro, el perro, este! ¡Toma, loma! ¡Loma, creo, loma, creo! ¡Bien, vita! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿Y qué debemos proteger? ¿La torre? ¡Claro, no! ¡Tenemos que llegar arriba de la torre! ¡Vamos! ¡Esto me recuerda a Skyrim! ¡Vino, qué bueno que está así! ¡Parece Skyrim! ¡Un juego que nunca jugué! ¡No, está buenísimo! ¿Cómo no vas a jugar? ¡Este se está enfrentando a todos! ¡Uy, hay muchos monos ahí con nuestro amigo! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenla! ¡Guarda, salten para atrás! ¡Que no les salta quentando, eh! ¡Que se mueren! ¡Son muchos! ¿Dónde veo mi vida? ¡Mora, te vas a morir! ¿Quién? ¡No! ¡Me muero! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Mora, ¿dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Mora, te vas a morir! ¡No! ¡Mulo! ¡Voy a recuperar la energía! ¡Creo que se puede recuperar la energía! ¡Me muero! ¡¿Cómo veo mi vida yo? ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡¿Cómo recupero mi vida?! ¡Fuegale! ¡Me muero! ¡Te vas a morir! ¡No! ¡Cuidado, tu vida! Tengo 70 de 100, supuestamente. ¡Ah, no! Estoy mirando mal. Yo tengo 34. ¡Claro! ¡Tengo uno de vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¿Qué tienes? ¡No! ¿Uno de 100? ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Uy, no! Yo tengo 78 de 100. Yo tengo 34 de... ¡Tengo cuidado! ¡Me creo la defensa! ¡Ja! ¡Me está recuperando lo amarillo! ¡Claro, pero no se recupera la vida! ¡Bueno, si ya no vengan! ¡No recuperan la vida! ¡Vamos a morir! Bueno, pues yo voy a hacer el... ¡Sí! A ver si es que es para arriba. ¿Por dónde? ¡Tanqueen, tanqueen! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, yo tanqueo, digo! ¡Vamos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Qué pasa cuando se me sube la barra amarilla? Eso es para la estamina. ¡Uno, que si me caigo! ¡Tengo cuidado ahí! ¡No! ¡Qué tonto! ¡No, entonces ya sabía que se iba a caer! ¡¿Qué pasó?! ¡Se cayó! ¡En serio, Vita! Es que estaba viendo la barra esta. ¡Mira esto! ¡Está muy empinado! ¡Tengo miedo! ¡Mora, no te caigas que estos parkour, eh! ¡Ya te conozco yo en los parkours! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí llegué! ¡No, no! ¡Mirá, qué buen juego! ¡Qué bien hecho que está! ¡Sí! ¡Más o menos! ¡Y yo! ¡Ayuda! ¿Qué te pasó? ¡Se cae otra vez! ¡No, no, no! ¡Estoy colgado, estoy colgado! ¡No te veo! ¡No, no! ¡Ya está muy alto! ¡Hay que perder todo esto! ¡No! ¡Ah, mira! ¡Esto de acá te sube toda la vida! ¡Ah, sí! ¡Y te tienes que subir para que te regrese la vida! ¡Vamos, Vita, ven! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No me tires, Mora! ¿Qué haces? ¡La gente confía en mí! ¡Vamos a luchar, vamos a luchar! ¿Y ahora dónde? ¡Voy, voy, voy! ¿Y esto qué es? ¡Opeches! ¡Sube, sube, tú nada más sube! ¡Uy, la metió una poción! Una cosa verde Cuando ves una cosa verde Ahí está tu vida Y cuando te veo a ti te hace mi novia Me dio una poción ¿Cómo la agarro? No ¿Con la E? ¡Ah, con Q! ¡Con la Q! ¡Con la Q! ¡Ah, mira! Tengo pociones ¡Con la Q! ¡Sí, sí! ¡No, pero me saben! ¡Viva! ¡Hay que vivir a este, mira! ¡No! ¡Toma! ¡No se pueden vivir entre nosotros! ¡Hay dos! ¡Hay dos villanos ahí! ¡Energia recargada! ¡Sí! ¡Y tú con el cofre! ¡Toma, toma, toma! ¡Perdón, Mora! ¡Pero estás muerta! ¡Toma! ¡No se te podía revivir! ¡No, no, estoy subiendo a través! ¡Toma! ¡Hay que ayudarme a ver! ¡Estoy viva, está viva! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¿Cómo pegan tanto? ¿Dónde estará Vita? No sé ¿Vita está aquí con Milo? ¡Vita estoy aquí con Milo! ¿Ya subió? ¡Vita estoy aquí con Milo! ¡Qué mal hablo! ¿A quién le pasa en su gramática? ¡Sí! ¿Qué le pasa a mi personalidad? Tiene la gramática un poco en... En la... A ver, vamos ¡Uno! ¡Mira, mira este! ¡Frienson! ¡Pégale, pégale! ¡Es Sammy, mira! ¡Es Sammy! ¡El amigo de Leslie! ¡Sammy, lácteo! ¡El papi de Timo! ¿Viste? ¿Pero por qué peón? El amigo de mi tía Lion ¡Claro! De tu tía Lion, Leslie Porque decía Frienson ¡Ya los perdí! ¿Dónde están? ¡Decía Frienson! ¡Claro! Por eso ¡Cuidado, Kier! ¡Es cierto! ¡Qué le pasa a este! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Pum, pum! ¡Toma ya! ¡Purrum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Cucu! ¡Purrum, pum, pum, pum! ¿Esta eres tú? ¡Sí! ¡Acá está, Milo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡No se puede correr! ¡Vamos! No hay forma de correr, ¿no? ¡No, no se puede correr! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No tiene que caminar así todo el momento! ¡Está devastado este edificio! ¡Me encanta este edificio! ¡Este edificio! ¡Hay que revivir a ese! ¡Revive, revivir a ese! ¡Al amigo! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, lo que sí! ¡Más son... ¡Cuidado abajo, ese tipo! ¡Pero no se puede ir por ahí! ¿Cómo por aquí? No sé... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Sí, tiene que ir por la izquierda, por ahí! ¡Estaba súper adelantado! ¿Dónde estaba ese? ¡No, pero para mí que hay que salvar solo! ¡Sí, pero debe ser por acá! ¡No puede salvarse ahí un lado ahí! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Este edificio! ¡Mátelo, mátelo, mátelo, mátelo! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay otro perro! ¡A ver, ese que tuvo lugar que no era! ¡Sí! ¡Amén, otro perro! ¡Toma, toma, toma! ¡Que no te mueran! ¡Tranquila, para que te salvo! ¡Mora, que te mueres! ¡Vamos! ¿Qué en cuenta vida tienen? Yo tengo 90 ¡Cien! Todos cien ¿Cien de cien de cien? ¡Ulo! ¿Qué se hacen los pros? ¡Son unos tontos! Yo tengo cien ¡Ulo, mira, 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 mira! ¡Toma! ¡Pum, pum, pum! ¡A ver, te salí! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ya está! ¡Ahora este, ahora este, 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 este! ¡Toma, toma, 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 toma! ¿Y esto se rompe? Somos implacables, inmortales, infalibles Sí, pero cada vez se va poniendo más difícil, ¿eh? ¡Ulo! ¿Esto qué es? ¡Ulo, un perro! ¡Ulo, un perro! ¡Ulo, un perro! ¡Toma, toma! ¡Esto es un perro! ¡Ulo, un perro, un perro! ¡Ulo! ¡Ah, mira! ¡Hala! ¡Cuida! No, no, no sé, no sé si les parece, pero el mundo como que se me giró un poquito Sí, se viene como girándose, es un poco extraño, ¿no? Sí, sí, sí ¡Me estoy oco culmán! ¡Ve, mira atrás! ¡ Ara! ¡Li, esta! ¡ می, esta! ¡Tú, salvo! ¡Te salvo! ¡Pégale, pégale, 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 pégale ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Es serio, sí! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ya esta! ¡Listo! ¡Hora esto, ahora esto, ahora esto! ¡Ya te va a animar,하다! ¡Era mi me viva! ¡45 de libra! ¡Yo soy la mejor! ¡Voy a tomar esto! ¡Oh no, ¿qué era eso! ¡No servía para nada! ¿Y ahora? ¿Se puede destruir esto? No, no se puede ¡No! ¿Qué pasó? Creo que van a empezar a traer Van a empezar a traer Ah, mira, mira, por acá ¡Abre el cofre! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Mira, mira, puedo agarrar esto ¡Mira, mira, martillo! ¡Pum! ¡Hola! Pero uno pega fuerte, pero pega lento Sí Bueno, pero yo me la llevo ¡Vamos por aquí! Esta torre es muy peligrosa, eh Tenemos que tener cuidado Sí Es alta como tu nivel de tontería ¡Hola! Ya saben, si les gusta este juego Bebesitos, me tienen que decir en los comentarios Y también dejar su super like para llegar a los 20.000 Y yo saber que ustedes quieren esto ¿Y esto? ¿Dónde está? ¡Para regenerar tu vida! ¡Oh, home chest! Aquí es para regenerar vida, pero aquí no Ah, mira, 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 bien Ahí está ¡Tium! Toda la vida Vamos por aquí Excelente, y vamos por aquí entonces Pero aquí no pasa nada ¡Uy! ¡Atrás! ¡Uy! Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma Pega muy lento esto ¡Pum! Toma ¡No es lo que sería! ¡Me ha encantado la estamina! ¡Me! ¡Uy! ¡No, que me! ¡Mora, ayuda! ¡Me estoy haciendo! ¡Que haces! ¡Que estaba regenerando la vida! ¡Y yo me estoy muriendo! ¡No, no! ¡Ya lo estoy matando! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Estoy muerto yo! ¡Mira, mira, casi te mueres! ¡Tengo siete de vida! ¡Ahí quédatelo! ¡Quédatelo verde! ¡Regeneras! ¡Mira, mira, mira! ¡No, pero no hay nada aquí! ¡No se puede regenerar más! ¡No, pero yo no se puede regenerar más! ¡Yo regénero una vez! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Siete de vida! ¡Voy a morir! ¡Nosotros somos ahora del tanque! ¡Y tú eres el de atrás! ¡Sí! ¡Sí, yo me quedo acá atrás! ¡Hala! ¡Retrocede, retrocede, milo! ¡Toma, retrocede, milo! ¡Milo te vas a matar! ¡No, no, no! ¡Te van a matar, milo! ¡Yo, yo! ¡Los usan ustedes del tanque! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Del tanque! ¡Sí! ¡Acá hay otro, no? ¡Ay, no! ¡Bien, bien! ¡Vamos súper bien, eh! ¡Súper guay! ¡Es el mejor equipo! ¡Sí, el team, amiguitos! ¿Qué es esta cosa? ¡Está! ¡No lo toquen por la duda! ¡No lo toquen, amiguitos! ¡Soy el mejorcito! ¡Ojito! ¿Esto qué es? ¿Para cuanta la canción de Amiguitos? ¡La tengo que hacer, pero no es tan fácil! ¡Ulo, hay un bicho! ¡Cuidado, cuidado! ¡Te gusta, arrascado! ¡No, no, no, no! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay otro porro por acá! ¡Vete! ¡No, ayúdame! ¡Toma! ¡No! ¡Te ayudo! ¡No se me mata! ¡Corre, me tranquilo! ¡No! ¡Yo me mata! ¡Hunlo! ¡Me dio lentitud! ¡Que tiene muy poca vida! ¡Pum! ¡Pero yo yo doy igual! ¡Porque yo soy bebecito de corazón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Vita, me está matando! ¡Tranquila, tranquila! ¡Vamos! ¡Nadie conciaba en bebé Vita, pero... ¡Tiene muchos secudos! ¡Toma! ¡Pum! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tengo 80 de 100! ¡Ya soy nivel 1, a la vez! ¡Vamos, corre! ¡Yo tengo 55! ¡Hunlo! ¡Tenemos que llegar al otro nivel! ¡Como para agarrar más energía! ¡Uh! ¡Guarda! ¡Hala! ¡Salió de acá! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Toma, toma! ¡No, no! ¡Mimé! 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 ¡Toma, te tiene! ¡Haz un de mini! ¡Tiene mucha vida! ¡No! ¡No! ¡No, mara! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Vamos, corre! ¡Que yo me quiero ir de aquí! ¡Porque tengo mucho miedo! ¿Sabes? ¡Quiero volver a por los chocolates! ¡Yo también! ¡No sé! ¡Son como las 11 ya! ¡Así que tengo que volver a por los chocolates en cualquier momento! ¡Salí de los sueños! ¡Es que si esto tarda 28 años! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! ¡No! ¡No! ¡Toma, toma! ¡No me vi! ¡No me vi! ¡Mimé! 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 ¡Aquí! ¡No! ¡Ayúdame, Mimita! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Mimita! ¡Péale, péale! ¡Mimé! 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 ¡Pero, por favor! ¡Mita, ayuda! Es que el libro era en el nivel 6 y el tucho en el nivel 1 ¡Casi me mata! Chicos, ¿a dónde vamos? No, no, yo me quedaría por aquí Vamos a quedarnos por aquí Porque si no, tengo mucho miedo para después Así que nos quedamos por aquí Espero que les haya gustado el video Porque a mí no me gustó mucho Porque sufro mucho Porque me mata Tengo mucha miedo Y nos vemos en el siguiente video ¿Qué le pasa? No sé qué le pasa Quiero que seamos siempre Grandes amigos ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra Trata...